¿Jóvenes rusos o van a la guerra o a prisión por 10 años? Algo brutal está pasando en Rusia. Y es que el presidente Vladimir Putin acaba de dar una orden. Esta, tras la fuga de miles de jóvenes rusos que no quieren ir a Ucrania. La orden es la siguiente. O van a la guerra o a la cárcel. Es por eso que la ley en Rusia ha cambiado. Y cualquier persona que no haga lo siguiente lo pagará caro. 1. Negarse a seguir las órdenes de un oficial superior en tiempo de guerra. 2. Negarse a participar en operaciones militares. El castigo es 10 años de prisión. Además, en esta ley se da una nueva instrucción. Cualquier militar ruso que decida tener una rendición voluntaria lo va a pagar. Y un punto que llama mucho la atención. Y también ha prendido las alertas. Ya que se endurece la pena a cualquier persona que haga saqueos. Durante ley marcial, tiempo de guerra o cuando el país pase un conflicto armado. ¿Pero qué significa todo esto de manera resumida? Comencemos diciendo que Rusia está en problemas. Ya que no le ha ido nada bien en Ucrania. Es por eso que Vladimir Putin dio la orden de convocar a 300.000 reservistas para unirse al conflicto. Es decir, que Rusia va a enviar a 300.000 personas, entre ellos muchos que solo estaban haciendo su servicio militar. Es por eso que miles de jóvenes han estado escapando de Rusia para evitar ir a la guerra. Y aquí es cuando el gobierno de Putin ha cambiado la ley. Dejando en claro que si alguien se niega a ir, podría pasar 10 años en prisión. Pero eso no es lo único. Para que la gente no se rinda ahí, habrá un castigo para quien lo haga. Y en segundo lugar, como Rusia se está llenando de protestas y esto podría llegar a saqueos. Se ha endurecido el castigo en ese sentido. Como para mandar un mensaje a las personas que pensaban hacerlo. No lo hagan. No saquen, porque si no, lo van a pagar caro. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Bueno, si te atreves. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.